Y Ecuador participó en el Open Panamericano de Judo, esto en Colombia, en esta temporada 2024. El país obtuvo tres medallas doradas. La primera fue para Eric Cajar en la categoría de 48 kilogramos del tricolor. Brian Garboa derrotó a sus rivales y se quedó con la máxima medalla en los 60 kilogramos. El experimentado deportista Lenin Preciado fue el mejor en la división de 66 kilogramos y también alcanzó Presea de Oro. Mientras que Steven Morocho logró plata en los 60 kilogramos y Kevin Ayala con una gran actuación obtuvo bronce en los 66 kilos. Notable participación de toda la delegación nacional.